Tiempo de hablar de economía en France 24 y estamos para eso con nuestra compañera Daniela que nos va a contar lo más importante de hoy. Daniela, empezamos hablando de las mujeres en América Latina que perdieron una década de avances en materia laboral. Hola Liliana, para nadie es un secreto que en América Latina siempre ha sido dispar la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral. Pero con la pandemia la situación es todavía más grave, cada vez es menos el porcentaje de la población femenina que está en edad y condiciones de trabajar, de acuerdo con la Comisión para América Latina y el Caribe. Las cifras dan cuenta de la situación, Liliana. La tasa de desempleo de las mujeres en la pandemia se disparó del 9,6% al 12%, mientras que la de los hombres todavía permanece en un dígito. Muchas de ellas no han retomado la búsqueda de empleo porque tienen el deber de dedicarse al cuidado de sus hogares, según este organismo. Escuchemos. ¿Qué significa esto? Significa que 23 millones de mujeres se adicionan a la pobreza. Vamos a tener 118 millones de mujeres en situación de pobreza y esta cifra de 118 millones de mujeres en la pobreza la estamos tomando con base en si no hay medidas. Daniela, ¿y Estados Unidos tratarán de recuperarse en temas de empleo según la Reserva Federal de este país? Bueno, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos reveló que el hecho de que la tasa de desocupación esté ahora por debajo del 6% o del 7% no quiere decir necesariamente que haya una gran mejoría respecto de todo lo que se ha perdido en la pandemia. Esto sucede porque hay 4 millones de personas desempleadas que han dejado de buscar trabajo y esto de inmediato hace que no se cuenten como desempleados. La tasa de desempleo real es cercana al 10% si se incluyen las personas que abandonaron la fuerza laboral. La economía está muy lejos de nuestras metas de empleo e inflación y es probable que se tarde algún tiempo en lograr un progreso sustancial. Daniela y el Parlamento Europeo dio luz verde al millonario fondo de recuperación. Este es Liliana, un amplio paquete de 672 mil 500 millones de euros en préstamos y subpensiones para que los países miembros puedan recuperarse más rápidamente de la crisis originada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, que haya sido aprobado no significa que los recursos vayan a ser entregados, pues esto tardará unos meses. Primero, los países tienen hasta abril para hacer una propuesta oficial sobre en qué se van a gastar esos recursos. Ya 18 de ellos lo han hecho. Después, el proyecto se somete país por país a la Comisión Europea. Este organismo es el que al final del proceso se va a encargar de tomar préstamos en los mercados financieros mundiales para cumplir con el objetivo de todos sus miembros, que es salir de la crisis. Daniela y una importante revista regresa a Wall Street. ¿De cuál se trata? Playboy, Liliana, que volverá a tocar la campana de la Bolsa de Nueva York este jueves después de nueve años de ausencia. Esta es la historia. En 2011 dejó de cotizar en bolsa tras un acuerdo de compra que hizo su fundador, el fallecido Hugh Hefner, con una firma de capital privado por 207 millones de dólares. Desde entonces, las ventas cayeron en picada cuando en la década del 70 en pleno apogeo vendía 7 millones de ejemplares. La pandemia hizo que hace un año una de las revistas de hombres más populares del mundo dejara de imprimirse. Así se puso fin a una publicación de casi siete décadas que comenzó en 1953 con Marilyn Monroe en su portada. No está claro si vuelve o no la publicación, pero ahora es mucho más que eso. Ya no somos una empresa de medios, sino de productos de consumo organizados en torno a cuatro multimillonarias categorías. Esas cuatro categorías son bienestar sexual, indumentaria, juegos, estilo de vida, belleza y cuidado personal. Daniela, cuéntenos cómo están los indicadores de la jornada. Bueno, Wall Street cerró mixto y el récord de hoy fue para el índice Dow Jones de industriales. Los mercados europeos operaron por su parte a la baja en medio de la revelación de datos económicos poco alentadores en Alemania. Las bolsas de América Latina, por su parte, cerraron casi todas en rojo. Y hablamos ahora de la cifra del día, Daniela. Los 248 millones de dólares en pérdidas que tuvo la reconocida cervecera holandesa Heineken en 2020. Esto las llevó a anunciar que va a recortar 8 mil empleos en todo el mundo. Y Liliana, esto representa un 10% de su fuerza laboral global. Gracias. Es Daniela Blandón, nuestra periodista experta en temas de economía. Y ustedes también. Gracias por estar en Fran24. Continúen con más en Fran24.com.